¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a desmenuzar y detallar uno de los grandes misterios que rodean a Little Nightmares 2. En realidad, ¿Little Nightmares 2 es una secuela o tenemos ante nosotros una precuela? La gente que me conoce sabe que cuando un videojuego me gusta y es completamente de mi agrado suelo rejugarlo en más de una ocasión, en búsqueda de secretos, logros o trofeos o cualquier curiosidad sobre la historia o lore del juego. Y con Little Nightmares 2 no es la excepción. En algunas de estas tantas expediciones por Little Nightmares 1 y 2 he encontrado algunos detalles que quizá no notaste o que te sean desconocidos y que hoy nos llevarán a aclarar si Little Nightmares 2 es una precuela. Así que, ponte cómodo que ya comenzamos. Te recuerdo que este video es en todo momento mi opinión personal y pudiera no ser igual al respetable punto de vista de los espectadores. Primero que nada, como todos sabemos en el mundo de los videojuegos existen algunos títulos que no nos ofrecen un argumento previo de la aventura. Juegos que no nos dan datos antes, durante y después del juego y Little Nightmares es uno de estos. Esta joya es uno de estos juegos que nos permiten echar a volar nuestra imaginación, permitiéndonos crear a nuestro antojo nuestras propias teorías y conclusiones sobre el juego. Por cierto, este video está lleno de spoilers, tanto de Little Nightmares 1 como del 2, por lo que advertido estás de continuar viendo si es que no has podido jugar alguno de estos títulos. Vamos a comenzar esta teoría de que Little Nightmares 2 es una precuela debido que al final del juego, en la parte que todos conocemos como la traición, Six escapa por una especie de portal de transmisión sin señal, similar a las mostradas en las televisiones. Recordemos que esta habilidad o poder era exclusiva de Mono y del Hombre Delgado, por lo que Six no podía traspasar estas señales. ¿Qué es eso? ¿Six? ¿Qué pasa? ¿Sal de ahí? ¿Sal de ahí? ¿Recuerdas que Six no pudo salir de la televisión y fue Mono quien al tomarla de las manos pudo traer a Six al otro lado de la tele? Bueno, pues esto es relevante, porque al desbloquear el segundo final o final secreto, se muestra a Six saliendo de una televisión, lo que nos hace pensar que al parecer Six puede adquirir ciertas habilidades de personajes con poderes sobrenaturales después de ser derrotados. Como por ejemplo la dama, que al ser derrotada por Six, ella adquiere el poder para deshacerse de los comensales al final de la primera entrega. O Mono, que si bien no murió, sí fue enviado al vacío a manos de Six. Además en Little Nightmares 2, en ningún momento a lo largo del juego Six hace evidente el poder que adquirió de la dama. Pudiéramos pensar que tampoco se teletransporta con el poder de Mono en Little Nightmares 1. Sin embargo, recordemos que Mono se teletransporta por televisiones sin señal. Y en Little Nightmares 1, la única televisión que encontramos y prendemos sí tiene una señal que mostrar, por lo que esto podría ser un obstáculo para poder sacar a la luz el poder de Mono. Ahora, el famoso y característico impermeable amarillo de Six. En Little Nightmares 2, encontramos a Six sin impermeable, lo único que trae es una especie de camisón o bata. Este mismo vestuario lo podemos ver en los niños atrapados que se encuentran en Little Nightmares 1. Además de recordar que Six encuentra el impermeable amarillo al final del capítulo 2, y al empezar Little Nightmares 1, Six despierta portando el impermeable. Es muy evidente que Six no trajera más ropa que el camisón o bata mencionados, porque muy seguramente estaba siendo preparada para ser transportada a las fauces. Recuerda que las fauces son un destino y no una simple ubicación. Y en este momento te estarás preguntando, ¿cómo, cómo, cómo que un destino? Pues justo a eso vamos. Las fauces son un destino debido a que los niños son atrapados y transportados ahí para ser devorados por los comensales. Sí, sí, ya sé que me dirás que en ningún momento del juego se ve a un niño con una manzana en la boca servido en el plato de un comensal, y estás en lo correcto. Sin embargo, cuando encontramos al conserje en las fauces, se encuentren volviendo o preparando a un niño a modo de paquete y colocándolo en una transportadora en dirección a… ¿qué estoy volviendo? Oh, ya, estoy volviendo un niño. ¿A dónde? Pues a la cocina. Como podrás ver, estos mismos paquetes llegan a la cocina, y me dirás, pero ah, gamers, los chefs cortan partes de carne y pescado, pero en ningún momento se ve que corten los paquetes. Mmm, ok, tienes toda la razón. Pero entonces, ¿cómo explicas esto? Corre. Rápido, 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 rápido. Además, cuando escapamos de la cocina, los mismos ganchos donde fueron transportados los niños empaquetados salen vacíos. Vámonos, vámonos, no. Volviendo al final de Little Nightmares 2, en esta escena final se encuentra un folleto de las fauces tirado en el suelo, mismo que la sombra de Six voltea a ver. Y eso me recuerda que… Esta sombra de Six se hace presente en esta escena del juego, con total autonomía, y al hacerlo, Six le empieza a dar un dolor de estómago, como si tuviera hambre. ¿Esto te recuerda algo? Exacto, a Little Nightmares 1, en donde en varias ocasiones, Six tiene el mismo dolor de estómago, y necesita comer para calmar el dolor. Y eso no es todo, cada que Six come, esta misma sombra se hace presente en cada uno de estos momentos. ¿No me crees? Pues vamos a verlo. Es un montón, un montón de estómago. Si te refieres todo, creo que se está Gracias a todos, ese es un momento. Entonces, a excepción del final, en todo Little Nightmares 2, en ningún momento a Xix le dan este tipo de dolores, y en lo que respecto a las sombras, solo se observan en tres ocasiones, justo después de ser absorbida por el hombre alto, momentos antes de la batalla que sostienen mono y el hombre alto, o sea aquí, y por último aquí, en la parte final del juego, por lo que el tema del hambre y las sombras podría reforzar la teoría de la precuela. Y así concluimos con el video del día de hoy, dime que te parece este video, ¿concuerdas con lo visto o mencionado aquí? ¿Cuál es tu teoría al respecto? ¿Precuela o secuela? ¿Tú qué opinas? Dejé algunas curiosidades extras sobre este mismo tema en el tintero, por lo que tal vez pronto saque a la luz una segunda parte. Si te gustó el video, ayúdame con tu suscripción para más contenido similar, compártelo con tus amigos y coméntame qué te pareció, me gustaría saber tu opinión. Y por último, nos vemos pronto.